Y ahora va a Flaming Passion Vale Flaming Passion que es Es como A ver como era, es que no me acuerdo Bueno Es de estas que tienen Mantas Yo las llamo Mantas, vale Las del tos Manta En fin Aquí tenéis Mis super sobradas Que en los Contrageros que son más aún Pero en fin, en los Contrageros que vais a ver Unas sobradas que nunca habréis visto En mí, ¿sabes? Unas sobradas Impresionantes, claro, necesitaba Tiempo Y cero que había que hacer Cristal Como siempre, cogiendo cajas Ya que aquí podía coger la gema Checkpoint En este momento lo cagué En uno de los Contragerojes Lo que pasa que Bueno, yo Meto cortes bastante Bueno, por ahí más o menos era Pero vamos, metí un corte Bueno, hay que coger esa caja Porque al Al irte aquí Cuando vuelves ya no está ¿Vale? Ya no puedes estar ahí Porque ya no vuelves ahí Al fin, este camino Es para coger una gema ¿Vale? Gema verde Si no me equivoco Ya veis Ya veis que sobradas meto Lo bueno de estos juegos Respecto al Clash Bandicoot 1 Que es el que odio yo Lo bueno de estos juegos Es que Te matan Te maten o no te maten Vas a conseguir gema igual En el 1 no En fin Aquí nos hacen iros de la fase Directamente Os llevan a otro camino diferente Entonces por eso Hay que coger esa caja ¿Vale? La de antes del camino Porque os iban aquí O sea, cogéis esas cajas Y bueno, aquí Bonus Aquí el bonus Que no Yo recuerde No es muy difícil Que yo recuerde ¿Vale? Y en fin Ya veis aquí Utilizando el bazooka ¿Vale? Aquí hay que utilizarlo Aquí en esta parte Más que nunca ¿Vale? En esa parte Más que nunca Ya que Intentar coger Las cajas De otra forma Es Muerte ¿Vale? Es muerte Muerte segura Porque A ver No se puede Porque Tienes que romper Las de salto Y las de salto Son Son ¿Cómo decirlo? Muy difícil Te coger así Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós